Hola a todos, espero que se encuentren todos muy bien, vamos comenzando el en vivo del día de hoy voy a hacer un café, no para mí, yo tomé mucho café el día de hoy, ya estoy hasta que el café el café es para feroz, nada más que déjenme le pregunto si lo quiere americano o con un coffee mate denme un segundito por favor, buen día listo, bueno que si quiere coffee mate en el café, ya, bueno ahorita les cuento, les platico Elida, así es Elida, los que van a estar aquí comenten es porque son nuestros suscriptores y nuestra gente bonita la otra gente realmente no es, no es parte del canal así que que la verdad quiero mantener el canal positivo porque cuando uno anda en cosas negativas y anda con cosas malas y feas y chismes y rumores y mentirillas y cosas de esas pues la gente se pone muy fea, yo la verdad no me quiero poner fea, quiero estar siempre bonita así que puros comentarios positivos y pura gente bonita en este canal bueno estoy preparando el cafecito para feroz y yo me quiero preparar una quesadilla, tengo hambre hola Miriam, ¿cómo estás? Jime, saluditos, hola Irma, ¿cómo estás? Eunice, hola Claudia Andy, Nena, Sandra, saluditos, bueno hoy les tengo en vivo aquí porque sé que muchas de ustedes no son suscriptoras en el canal secundario de Nayeli Khan si quieren más en vivos pues suscríbanse al otro canal de Nayeli Khan, allá es donde estoy haciendo más los en vivos pues casi siempre, más seguiditos, aquí casi no hago en vivos porque los hago allá pero como hoy no les tengo vlog pues me siento muy mal de dejarlas abandonadas este día entonces dije bueno, hoy hago el en vivo aquí en Nayeli Khan, perdón, en Ana India Vlogs y así platico con el resto de mis suscriptores que no son parte del otro canal saluditos, buen día, buen día, bueno estoy preparando el cafecito de feroz les digo que yo estoy hasta acá el café, me tomé creo que, bueno no, no me tomé muchos cafés me tomé dos cafés pero seguidos, así uno tras otro y ya había quedado así como que ya no quiero café, que raro no yo me voy a poner a cocinar ya mismo que llegue mi hija a la escuela ¿y qué vas a cocinar Sandra? ¿qué planes de cocinado? uy no gracias Sandy, pues aquí ya estamos terminando el día o sea prácticamente así como me ven, no, no ando en pijama el día de hoy fue un día muy largo para mí desde la mañana ahorita les cuento les hice un vlog y les conté el por qué pero dije, ¿saben qué? o sea ya, ¿para qué les hago un vlog? lo mejor les hago un en vivo que picamos este hola Tony, ¿cómo estás? saluditos, muy buen día, hasta Toluca ay huele tan rico el café que ya se me antojó pero no, no, ya se me va a pasar es que no, si no voy a poder dormir y mañana me tengo que levantar temprano los niños tienen picnic mañana y este ese no es mío, es de feroz pero es que creo que le puse más coffee mate y lo voy a balancear con más café les digo que los niños tienen picnic mañana entonces me tengo que levantar más temprano de lo que me acostumbro a levantar porque tienen que llevar doble lonche o sea, ellos desayunan y aparte tengo que hacer otro lonche entonces me levanto más tempranito déjenme llevar el cafecito para feroz espérame ¿qué pasó Gucci? hey, no estés de mi totera la Gucci aquí está Gucci buen día hola María ¿cómo estás? tortitas de papa con atún ay, nunca he probado esas tortitas aquí está Gucci ya saben que Gucci ella siempre está conmigo me sigue a todos lados aquí en la casa ¿verdad Gucci? así que por eso está presente la Gucci estaba en el cuarto con feroz pero apenas escuchó que me salí luego, luego ya corrió a la cocina a ver en qué ando ay, ya pues te bajo déjenme poner el sartén para prepararme la quesadilla fíjate acá tengo las tortillas bueno estas son las tortillas que voy a usar para, bueno me voy a preparar solamente una quesadilla porque ya estamos cenando y aparte tengo unas papitas para el rato entonces me voy a usar una quesadilla pero bueno, son de ese tamañito y son, esos son de harina y la verdad de todas las que venden aquí de harina son las más ricas o sea cero otras y bueno, este es el queso que tenemos acá o sea, realmente no hay muchas opciones de queso porque yo soy bien quesera me gusta mucho el queso pero aquí no hay mucha opción de queso entonces pues me tocó soportar y nomás hay de este paquetito al que le tengo que agregar sal porque no tiene sal y eso se hace chepa raro pero yo me acuerdo que Goyita Goyita cuando estaba aquí me dio una receta para hacer queso asadero pero saben, yo soy bien así como con las cosas de leche y todo lo que tenga que ver con la leche y si veo cómo se hace ya no me lo como no sé si me entienden entonces pero se me antoja como el queso asadero o sea, no les digo que no ¿qué buscas, Guchi? ¿qué estás cazando? ¿eh? ¿qué cazas? ¿qué cazas? ay, no pero déjame sacar el salteo gracias Iris ¿cómo estás? ¿tienes una siamés? amapola, ándale el nombre me gustan las gatitas yameses también bueno, a mí me gustan todas las michis yo no discrimino de michis yo no discrimino a los michis a mí me gustan todos los michis todos los colores colores, sabores razas y demás pues ahí disculpen mi humilde cocina ahorita es un caos ya me pongo a limpiar antes de dormir porque uy, no bueno, mancha no vino el día de hoy entonces ya se me imaginan toda la mañana me la pasé desde que me levanté haciendo quiecer de la casa barriendo lavando trastes y bueno, ¿qué no? lavando ropa mancha no ha venido o sea, ha estado viniendo y así entonces pues bueno hoy no le tocó venir me tocó hacer toda la chamba en la mañana y luego en la tarde pues tenía otro trabajo del que ya les comenté que estoy ahorita trabajando y ya me ocupé toda la tarde con eso y por eso les digo que estoy cansadísima pero si se iban a quedar sin vlog porque ya no pude grabarles todo lo que hice en el día porque pues se trata de eso de lo que no puedo hablar por el momento si lo van a saber en su momento se los prometo les he estado grabando poquitos videos de eso así que si lo van a ver pero no ahorita es nada más que me tengan paciencia por favor pero si es que me ocupo todo eso todo el día en esos detalles y ya no les puedo grabar nada más o sea, tengo que ver si grabo vlog o si hago el otro trabajo entonces estoy como dividida ¿saben? estoy dividida en esto ya puse mi tortilla si, si yo termino cansada la verdad yo si termino cansada en el vlog la verdad muestro yo creo que ni la mitad de lo que hago en todo el día o sea ustedes ven 20 minutos resumidos de mi día pero todo lo que yo no muestro eso si eso si no este no están los videos entonces ay salte queso el queso no está soportando no quiere salir de la bolsa ay bueno ya salió poquito queso no quiere salir de la bolsa ay la sal se me olvida ponerle la sal le puse sal me tengo que lavar las manos no puedo hacer que lavarme las manos espérenme que haces Guchi las voy leyendo este saluditos Leonor como estas muchas gracias bonita muchas gracias Lidia claro que si ahí anda mi suegra también uy se me estaba quemando la quesadilla mi suegra anda ahorita viendo el programa de Big Box que es como el como en la casa de los famosos allá en México que están ahorita viendo entonces ahora ya entramados mi esposo y mi suegra con ese programa y comienza bien tarde comienza a las 11 entonces yo a la hora que le digo me voy a hacer un envío que estaba viendo yo una serie muy buena se las recomiendo la verdad se las recomiendo esa serie porque está buenísima es la de Burn the House Down o Quema la Casa es una serie japonesa o sea una espérame ya eso la voy a sentar espérame a ver Guchi no vete de la silla muévete Guchi ay no te quejes bien quejone Guchi que le pongo a ver les voy a dejar que controlen mi vida por unos momentos espérame espeje a ver ustedes van a controlar mi vida por unos momentos les voy a dar el privilegio espérame me pongo bien el pin es que no traía el hijab apenas ahorita me lo puse hola Juana ¿cómo estás? provechito provechito ¿qué cocinas? bueno ya está mi quesadilla aquí casi se me quema por cierto no estaba soportando ya la quesadilla miren así está la quesadilla entonces yo les digo que van a controlar mi vida pero ¿cómo la van a controlar? me van a decir de qué chile le pongo le ponemos valentina que ya eso es lo que me queda de todos los valentinas le ponemos tajín o le ponemos tabasco ¿qué le ponemos? tabasco yo también creo que estaba pensando con lo del tabasco voy a hacer hot dogs ay que rico tengo años que no me como un hot dog años aquí no venden pan para hot dog años que no como hot dog a ver díganme ¿qué le pongo? a ver los voy a leer por acá porque se desaparece el chat ahí en el celular espérenme es que en el chat en el celular no se ve el chat bien se se hace como se desaparece pues me escriben y se desaparece ay hoy no pusimos musiquita bueno ni modo van a escuchar los grillos valentina tabasco a ver a ver ¿quién vota por la valentina? valentina tajín o tabasco voten ¿con cuál? ¿qué le ponemos a la quesadilla? yo tabasco a ver ¿cuántos van? ¡ah no! a ver verónica cambió la valentina a la tabasco ok a ver vayan votando lo que se enfría que no me gusta comerme tan tan caliente las cosas yo como que todo me gusta un poquito más templado tabasco tabasco valentina valentina por seguro sí ya van tres valentina cuatro valentina cuatro tabasco a ver tabasco a ver a ver si uno más dice tabasco le pongo tabasco si no me espero a ver ¿qué? al pobre tajín nadie lo peló yo no sé a qué saben saben ricas Jimena valentina uy no tabasco creo que ya creo que ya nos hemos podido a la tabasco bueno aquí está la quesadilla ¿cuándo viene mi papá india? ojalá que ya venga este año mi papá no ha venido porque ha estado muy ocupado me preguntan mucho porque no viene mi papá no ha venido porque está muy ocupado gracias a Dios él tiene sus negocios tiene sus cosas y tenía un proyecto con mis hermanos entonces este bueno bueno sí con mis hermanos entonces pues mis papás no nomás tienen una hija también tienen hijos entonces este son menores que yo entonces mi papá anduvo muy muy ocupado con esos asuntos y por eso no ha podido venir pero espero que ya se venga o mi mamá yo le pongo también para la fruta yo le pongo todo o sea yo le pongo al al pepinito pepino así con limón sal y tajín uy delicioso le pongo a a las quesadillas le pongo a la sopa a que no mi hija también le pone todo de hecho ella tiene un tajín que se lo acabó ya sola mi hija imagínense porque no me salen todos los chats aquí encarga salsas de frascos yucatecos son de habanero deliciosos ay Verónica no me antojes que venga India por favor tráigame me están antojando ya y yo aquí sin tener y mis chilas nomás no se han dado ay no tabasco si India ya le puse tabasco ya le pusimos tabasco también buena frascos yucatecos ¿cuáles son esas Verónica? sí dime es el que pica mucho quesadilla con cremita y sal yummy y la valentina con cremita hola Claudia saluditos nunca he probado la la quesadilla con cremita Miriam como arriba chile picantito está bien buena la quesadilla hay una salsa que me encanta pero me encanta me encanta me encanta es mi favorita la salsa yagualica pero la original del pueblo de yagualica Jalisco la que hacen allá que es una salsa que te la venden en una botella así de un litro así de vidrio y esa salsa yagualica no sabe la que no ha probado esa salsa no sabe lo que se pierde es una salsa que es exquisita la verdad es como tiene como vinagre y así pero hagan de cuenta que mi papá compra así las botellas de hecho tengo una suscriptora de yagualica este ay me había comentado pero cuando fui a México no la vi pero ella es de yagualica entonces hagan de cuenta que mi papá pues compra esas botellas y este y yo me acuerdo que nos hacíamos un huevito en la mañana y le echamos de esa salsita no uy no riquísima no la he podido encontrar porque si la venden pero no la original venden la la salsita pero no yo poniéndole más chile yo poniéndole más chile mmm delicioso dice es que en yagualica siembra mucho el chile de árbol ajá si es chile de árbol luego le ponen este bueno es chile de árbol super mega picoso el chile de árbol por cierto y le ponen como vinagre y así especias sabe muy muy rica mmm no le puse nada de chile miren que pues que pues esta vi un video de la de la Belinda que traía una salsa de tabasco en su bolsa y así de es neta vamos a cargar el tabasco en la bolsa yo si cargaría una yo cargaba paquetitos de Valentina ahora que me acuerdo vendían los paquetitos bueno yo creo que todavía los venden los paquetitos así como tipo de los de la cacho o de la quechu vendían los paquetitos así pero eran de Valentina y yo me acuerdo que me llevaba siempre porque si te atravesaban unas papitas o algo pues ahí tenías este tu salsita Valentina pero así yo tenía una amiga que cargaba la Valentina cargaba limón también o sea me inventé todo en la bolsa mmm provecho Lidia entra Leo Adriana López dice saluditos de Chicago ciudad de los vientos de Gloria mmm que padre mi familia tengo familia en Chicago tengo familia en Chicago en Chicago y Carolina del Norte la idea se fue preparar una quesadilla estas están bien buenas la verdad si le pones chilito y así mmm me comería otra pero ya cena mmm ya está bastante grande saludito Made Made SM un cordial saludo desde Venezuela mmm está bien buena se me antojó otra pero miren es que compré unas papitas para ahorita les muestro estas papitas son nuevas bueno no la marca la marca si está ahí pero sacaron un sabor diferente que es este como de salsa verde y así y tiene 20 rupis pues es una de como el sabor diferente aquí papitas la verdad nada que ver con los chetos ni los nada o sea la verdad las papas de México no le piden nada a las papas de otros países o sea yo realmente las papas de México son mis favoritas si yo si yo pudiera tuviera ya aquí una alacena llena de papitas de México así de de chetos doritos ay los taquis las taquis de todo tipo sabor color los runers las de chipotle bueno tanto de barcel como de sabritas me encantan las papas este perdón eso desde niña ven a USA nana Samantha primeramente adiós hermosa cuando vaya próxima vez a México voy a ir a USA pero es que tengo que renovar mi visa mi visa ya ya expiró en el tiempo de COVID y cuando la última vez que fui a México pues no estaban renovando visas si no hasta hubiera ido porque si tenía invitación y todo pero no no pude porque mi visa está expirada entonces por eso pero bueno eso me lo voy a comer al rato por eso no me quiero comer como dos quesadillas porque si no pues ya es mucho dice Miriam hermosa cuídate bonita ten buen día dice ya escuchaste la controversia de Yarhitsa y tu grupo esencial si los que están super mexicanos y dicen que no les gusta México esos los que dicen que no comen que bueno no se ni escuché bien la controversia yo la verdad no ando metida en esas cosas pero si vi las noticias así de de ese grupo musical pero pues yo creo que eso hay gente pues pueden parecer mexicanos o ser mexicanos y no necesariamente gustarles México pero no se la verdad no he escuchado la controversia completa como para dar mi opinión pero pero bueno no es obligación que por ser mexicanos tengan que gustar México supongo que nacieron allá en Estados Unidos pero a mi me tocaba mucho cuando yo viajaba a Estados Unidos que me encontraba gente que tu los ves si son mexicanos o latinos no y les hablabas en español y te contestaban en inglés y hasta se sentían ofendidos y yo así como que amigo amigo por favor pero pero realmente o sea pues bueno es la preferencia de cada quien yo digo yo digo no sé no he visto el chisme completo para dar mi opinión nomás les digo de lo que a me tocaba también a Estados Unidos me tocaban latinos latinas que orgullosísimos de sus raíces y todo y latinos que les hablabas en español y se ofendían o sea hay de dos hay de dos en Estados Unidos la verdad a mi me tocó ambas cosas pero yo toda la gente casi bueno casi toda la gente que yo conocí en Los Ángeles donde yo bueno teníamos el negocio y todo eso la verdad super bonita gente o sea muy trabajadora muy linda las personas siempre estaban muy atentas o sea yo iba yo iba cada mes cada mes ibas a dos veces Estados Unidos entonces pues ya era como mi segunda casa y ya toda la gente la conocía y así esto les hablo antes de ser youtuber antes de tener blog de cualquier tipo además yo creo que en ese tiempo apenas tenía mi facebook y era personal o sea yo no estaba en redes sociales para nada ni tenía la intención de estar en redes sociales pero bueno las cosas cambian a ver una receta de chile de salsa déjenme le doy screenshot ya le di el screenshot Juana muchas gracias por la receta la voy a preparar vas a ver que sí dice esta salsa riquísima y super fácil de hacer 25 chiles de árbol 4 ajos grandes 2 tomates 1 lata de salsa de tomate sal una pizca de orégano todo licuado y lista para todo que rico para un huevito o así que yo tengo mucho tiempo que como que no como huevo gente bonita yo comí huevo hace como dos semanas dije ya voy a comer huevo voy a comer huevo voy a volver a desayunar porque yo no desayuno ya saben ya sé porque me levanto tarde o me tomo el café ya pero eso es de toda mi vida yo no desayuno realmente las veces que he desayunado en mi vida es porque tengo que ir a desayunar con una amiguita tengo que ir a desayunar con una amiguita o algo o porque mi papá está conmigo mi papá es de que desayuno desayuno pero si no yo no desayuno nada desayuno mi cafecito y ya pero pero si yo quería como que volver a desayunar y dije pues un huevito y me hice un huevito de esos hervidos ¿no? cocido que la verdad eran mis favoritos de niña y con tajín pero no sé como que ya el huevo no más no el huevo no más no no sé por qué me dejó de gustar el huevo así de cualquier forma omelette de cualquier forma déjame les muestro los chiles que hay acá bueno me quedan muy poquitos chiles porque mi suegra hoy uso muchos chiles y son curries tan ricos mi suegra que es mi favorito se llama vindalú y este es un curry con vinagre vinagre semilla de mostaza delicioso el curry la verdad miren pues yo creo que este es como el chile de árbol ¿no? este de aquí son los chiles de aquí de la India y hay chiles así que no pican y hay unos que pican mucho este creo que es mirchi sabut creo que este es el que no pica no, sí pica este sí pica el sabut sí pica y también están estos que es el chile kashmir que viene siendo sí, como el pimiento morrón pero más pequeño seco y yo con estos ay con estos dos chiles yo preparo mi salsa pero ya se van a acabar miren así los usamos mucho pero mi suegra este hoy uso demasiado porque hoy les digo que hizo el el curry con vinagre que le quedó bien y es que usualmente bueno mi suegra ya saben que ella cocina le gusta cocinar ella cuando viene aquí a Kashmir la cocina y la sala es territorio de mi suegra entonces yo la dejo la respeto pues a ella le gusta hacer esa actividad yo la dejo que lo haga no la peleo ni nada ¿por qué? porque el doctor nos dijo que ella tiene que estar activa si le quitan lo que le gusta y no está activa pues no es malo para la salud de mi suegra bueno a ella le gusta cocinar pero yo casi no como de la comida de mi suegra porque ella hace muchos currys y como comía aquí en la India que pues a ella le gusta a mi esposo le gusta y así entonces este hoy me dijo hoy me dijo Babu porque me dice me dice Babu que es como bebé ¿no? me dice voy a preparar tu platillo favorito el día de hoy para que si comas me dicen tienes ya días que no comes arroz y si es verdad no había comido arroz en estos días entonces este me dice para que comas algo de arroz también me dice te voy a preparar tu platillo favorito que es el vindalo pero para que comas aquí y este yo si está bien suegra ya preparó el vindalo y la verdad le quedó bien bueno y luego ya estoy comiendo y luego pasa en el cuarto y me dice ¿ya comiste? y le digo si suegra muchas gracias le digo estaba muy rica la comida y me dice te lo acabaste todo ¿verdad? y le digo si suegra es que la verdad es de mis platillos favoritos que prepara usted y este vindalo es un plato originario de Goa no sé si recuerdan que cuando fuimos a Goa buscamos el platillo y nos sirvieron una cosa que yo dije no es vindalo pero realmente si era el vindalo solamente que no el vindalo de mi sogra o sea lo que mi sogra se inventó porque es un platillo que ella más o menos inventó ese vindalo no es el vindalo original por eso les digo que solamente mi sogra lo prepara entonces este mi sogra pues bien feliz porque pues me comí toda la comida y así de que pues me serví un plato porque dije no inventen no siempre prepara el vindalo no es tan fácil de preparar tienen que agarrar muchas especias y luego todo eso en la licuadora junto con el vinagre pues hagan de cuenta que están haciendo una salsa de yagualica pero en curry y luego le pone papa y le pone pollo entonces todo eso lo fríe y no exquisito bueno yo creo que si les gustaría porque tiene un sabor pues más o menos similar a la comida mexicana a ver no puedo leer de aquí no puedo leer de aquí dice salsa que no pica no es salsa es como la quedadilla sin queso hola Candy ¿cómo estás? este salsa que no pica no es salsa dice Samantha Calderón una pregunta un hombre musulmán se puede casar con una latina que no se convierta a musulmana si la latina es cristiana o judía sí hola Andy ¿cómo estás? bonita saluditos yo sé yo ya no entiendo sus comentarios Candy del viejo testamento que no entiendo el comentario de Candy Luna sigo sin entender ya me terminé y yo así de ¿qué dice Candy? ya me terminé la quesadilla está bien rica yo me llame y ahora me pongo a lavar los trastes que me gusta dejar todo limpiocito antes de ir a dormir pero en la mañana vuelvo a dejar mi reguero porque con los niños y el desayuno y que esto el otro ay se la pasa uno limpiando la casa saluditos hasta Barranquilla ¿cómo estás? ay a ver me voy a guardar el chile guardar todo ay gente bonita extraño mucho hacerles vlogs de verdad estoy como triste ¿saben? bueno no estoy triste por algo en mi vida o sea porque en mi vida estoy feliz no saben super estoy muy feliz con todo lo que está pasando a mi alrededor estoy triste porque no puedo compartirles y cuando no puedo compartirles algo pues me quedo sin vlog me quedo sin vlog sin poderles compartir como en ese momento estoy acostumbrada a hacerles vlogs diarios por ahí me dejaron un comentario ¿por qué haces vlogs diarios? ¿por qué haces vlogs diarios? este hay gente que asume que porque yo hago vlogs diarios mi esposo no trabaja yo tengo que hacer vlogs diarios al principio sí al principio sí durante el COVID sí lo fue así yo se los he dicho que fueron pues casi dos años que estuvimos encerrados y pasaron muchas cosas y YouTube se convirtió en el sustento de mi familia ahorita no es ya del todo sigue siendo una parte no les digo que no pero ya no es el 100% sin embargo me van a decir bueno ¿pero por qué haces vlogs diarios? no sé si han notado que de hecho yo he bajado ya la cantidad de vlogs que les subo a la semana no porque no quiera subirles sino porque estoy en otras cosas y me ocupo y ya no tengo un contenido interesante que compartirles más que compartirles pues mi día al día real y bueno sin incluir las cosas que no puedo incluir por el momento entonces de repente ahí es que me quedo sin poder tener un contenido para ustedes y eso sí me pone triste porque me empieza a dar como ansiedad porque a mí yo ya estoy acostumbrada a subirles diario o sea realmente es una costumbre ya yo al principio subía dos, tres veces por no, tres máximo cuatro veces por semana no sé si recuerdan y fue un mes que dije bueno les voy a hacer vlog diario y de ahí se quedó y de ahí se quedó lo del vlog diario porque me extrañaban me decían no, no, no he subido vlog y yo ok empezaré a hacer vlog diarios y así y ya se quedó como que eso y la verdad extraño mucho cuando no les puedo grabar o sea no es por no poder no querer de verdad porque ganas no me faltan me encanta compartir con ustedes y me encanta pues eso ¿no? pero pues sí me pone triste cuando no tengo mucho mucho contenido que compartirles más que mi vida diaria me han dicho que está aburrido pues sí yo creo que sí está aburrido porque porque sí o sea la vida a veces se torna así como muy monótona muy como rutinaria o sea no tenemos como que la adrenalina o el drama ¿no? que mucha gente les gusta ver ¿no? que les gustaría que no sé lamentablemente mucha gente espera como que alguien tenga un accidente o que alguien se vaya al hospital o que hay una pelea o que hay un drama o que hay una polémica para estar ahí y este y pues no o sea yo decidí pues no compartir este muchas cosas de mi vida por respeto a mi familia y también por mi salud mental porque llega un momento que yo compartía demasiado y tampoco es bueno compartir demasiado no porque yo no quiera compartirlo sino porque realmente no es bueno ya cuando te metes a redes sociales y y conoces este mundo ves que que la verdad la gente no toma lo bonito de ti siempre toma lo lo no tan bonito de ti ¿no? y este entonces pues ya no he podido compartir muchas cosas también me han visto que pues mis amistades y así ya las mantengo mejor privadas porque pues ya es insano es insano que tú tengas una amiga que tengas un familiar y que esa persona reciba mensajes de odio que esa persona ni siquiera es pública y yo digo bueno yo las hago pública y me da triste porque no quiero perder a mis amigas en el mundo real o sea realmente redes sociales y vida real aunque yo comparto pues no deben de mezclarse en su totalidad porque hay muchas cosas que es mejor mantenerlas así este yo sé si hacías dos videos diarios sí Verónica a mí me encantaba cuando hay mucho cuando tengo mucho contenido por ejemplo si estoy viajando o algo así pues yo tengo demasiado contenido y se los divido en dos blogs pero ahorita por ejemplo mi vida está súper normal simple no sé es este se ha vuelto un poco rutinario o sea mi esposo en las mañanas está ocupado yo en las mañanas bueno cuando viene mancha pues tengo libre y me puedo salir como a hacer mis blogs a platicarles y así a mostrarles pero estos días que no viene mancha pues yo me tengo que dedicar a mi hogar tengo que dedicarme a la limpieza y todo ayudarle a mi suegra con la cocina cuando está mi suegra cuando no está mi suegra pues yo hago todo eso pero y luego bueno esta tarde pues ya llegan mis hijos llega la maestra entonces ya es como que me gustaría hacer muchas cosas pero realmente no no puedo hacer tantas cosas como quisiera y me gustaría hacer más cosas para mostrarles más cosas pero me llega la realidad y me dicen me dicen la realidad Nana tus hijos llegan de la escuela a que tienen exámenes tienes que ponerte al día con tu proyecto no lo puedes dejar a un lado porque pues tampoco se trata de vivir de YouTube toda la vida o sea en algún momento en algún momento yo ya no quiero ser YouTuber o sea no me quiero dedicar a YouTube no sé si me entiendan o sea quiero hacer YouTube quiero hacer blogs quiero compartir con ustedes pero ya no quiero que exclusivamente mi vida se torne en YouTube no sé si podrán entender lo que les quiero decir o sea yo muchos años de mi vida estuve haciendo otras cosas tenemos mucho otro trabajo ¿no? o sea siempre nos hemos dedicado a ser comerciantes desde que yo me casé con mi esposo mis papás también han sido comerciantes toda su vida yo tuve múltiples trabajos también y me gusta hacer eso ¿no? me gusta me gusta el comercio me gustan las ventas me gusta estar ocupada con eso y es que por ejemplo tengo mis pedidos de Nanangia Shop y no saben lo feliz que me hace no solamente por la renumeración económica sino porque me tiene ocupada como que ok esta curti y esto me encanta como armar eso y me apasiona mucho y yo la verdad no nunca fue mi intención dedicarme a YouTube o sea como dedicación yo cuando abrí mi canal lo abrí lo abrí con la intención de compartir con ustedes de conocer más gente de no estar tan aislada porque estaba aislada muchos años solamente éramos mi esposo mis hijos y yo yo no tenía amigas en mi familia pues tenemos horarios diferentes entonces pues no no era fácil gente bonita estar sola porque yo estaba muy muy sola mis suegros ni siquiera vivían en de ahí en ese tiempo ellos vivían en otro en otro estado así que ni siquiera a los abuelitos de mis hijos teníamos cerca ni a mi suegra ni a mi cuñado ni a mi suegro o sea nadie éramos prácticamente pues mi esposo mis hijos y yo y Búa ya conocen a Búa y a sus niñas entonces este yo cuando abrí YouTube pues hice con la intención de compartir de de mostrarles un poquito mi vida de contarles de mí de saber un poco de ustedes y gracias a YouTube he hecho muchas amigas he conocido mucha gente he conocido muchos lugares también así que no es por ser malagradecida con YouTube realmente YouTube me ha dado mucho y quiero seguir haciendo YouTube quiero seguirle subiendo contenido quiero seguirle subiendo blogs pero no quiero dedicarme solamente a YouTube o sea no quiero que mi vida esté alrededor de YouTube ¿sí? porque cuando la vida nada más se torna alrededor de YouTube se vuelve muy estresante se vuelve muy estresante hay gente que realmente no te quiere ver bien que es capaz de llegar a muchos niveles muchos niveles para no verte bien gente que ni en tu vida la has visto la has conocido le has hecho absolutamente nada y aún así están ahí atrás de ti queriendo dañarte de una forma u otra es cansado es cansado porque yo realmente no le deseo el mal a nadie o sea yo espero que todos todos triunfemos el mundo es muy difícil ser mujer en este mundo es también más difícil a que uno echarle muchas ganas más ganas de lo normal uno nunca es suficiente uno tiene que competir con los hombres y con las mujeres o sea tenemos que competir entre nosotras mismas se me hace súper triste eso a mí por eso me gustó mucho la película de Barbie porque les da ese mensaje un mensaje que es una realidad aquí en este mundo y yo por eso les digo o sea yo no me quiero dedicar solamente al YouTube porque realmente cuando les haga contenido lo quiero hacer porque lo disfruto porque me gusta porque hay algo que compartirles y no solamente por o sea no no solamente por vistas no sé si me entienden no solamente por tener alguna controversia o algún chismo o así o sea no quiero eso no quiero eso no sé si me puedan convenir perdón que me abra de repente con ustedes hay veces que estas cosas están en mi cabeza y me pongo triste porque me gusta compartir y me gusta hablar con ustedes y me pongo triste por esa razón cuando no puedo hacerlo como quisiera por eso les digo hoy no les pude grabar el blog y dije ay no les grabé el blog antier tampoco y estaba como triste ¿saben? estaba yo como triste de que dije a lo mejor hoy no les voy a tener blog tampoco y dije bueno no sé les hago un videíto o algo pero dije no ¿saben qué? mejor hablo con ustedes con mi gente bonita como lo he dicho siempre y platico con ustedes me acompañan a cenar y pues como pueden ver los comentarios son solamente para suscriptoras porque yo considero que la gente que está suscrita a mi canal es la que realmente le importa le importa lo que comparto le importa mi vida le importo como persona entonces para mí es la gente que importa también ¿no? o sea si yo les importo a ustedes ustedes a mí también me importan la gente que está externa a esto realmente es otro mundo un mundo al que no quiero entrar ya no más lo que sea que tenga que arreglar yo en mi vida no lo voy a hacer en redes lo voy a hacer fuera de redes y como dicen ay no me quedé dicen me acordé dicen cuando arregle las cosas de mi vida no diré nada pero habrá señales habrá señales hola Rosette ¿cómo estás? discúlpeme de verdad me da mucho me da mucho este me da mucho mucha tristeza no tenerles mucho contenido no es porque yo no quiero de verdad que no pero hay cosas que a veces a uno lo limitan durante un tiempo estamos así como que aplacaditos y también a veces es bueno estar aplacaditos ¿saben? o sea es bueno como que tener la vida un poco normal Dios no yo no le deseo nada malo a nadie no me deseo ni a mí misma nada malo este entonces pues bueno digo bueno a lo mejor es un poco aburrido a mi canal ahorita en este momento lo admito no me voy a decirles que no ay si es súper divertido no me critiques pues no la verdad no pero pero es lo que hay gente bonita es mi vida común y corriente y pues este canal para mí es un diario de mi vida y me gusta pues ver todo lo que he pasado y todo lo que voy pasando y cómo voy creciendo cómo voy evolucionando las caídas que he tomado cuando me he levantado y demás y todo eso créanme que me renumera personalmente y mientras toda mi familia aquí esté bien pues el resto no importa este a ver las voy a leer porque yo estoy aquí nada más hablando me siento rara ay ay porque no me sale el chat pero no a ver luego aparte youtube tiene muchísimas fallas también no saben no saben o sea aparte tenemos que como youtubers lidiar con lo que lo que youtube hace con las actualizaciones con todo eso dice noemi hola nana que sigas comunicando como siempre te sigo de ese tiempo bendiciones bendiciones noemi muchas gracias me gustan tus videos gracias rosa muchas gracias yo los quiero mucho yo realmente tengo un cariño muy grande por mi comunidad de nana india vlogs les agradezco que hayan estado conmigo durante estos años o sea yo porque ya son cuatro años que estamos en youtube estoy feliz no no me arrepiento de absolutamente nada todo me ha hecho crecer me ha hecho mejorar me ha hecho en muchos aspectos como persona y la verdad estoy feliz por eso no estoy feliz porque no tengo nada interesante que mostrarles aparte de mi vida normal común y corriente me gustaría mostrarles más primeramente dios en un futuro va a haber mucho más para compartirles en este momento miren yo tengo que estar así así y es lo que me carcome porque mi esposo es que yo comparto todo yo comparto todo y es lo que me carcome y todos me dicen no no paciencia por favor paciencia yo sí paciencia 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 pero así estoy gente bonita créanme que sí dice guillermina hola nana saludos a ti a tu suegra desde aguascalientes saluditos guillermina gracias rosa hay tantas cosas que nos han pasado en delhi que nos han pasado aquí cashmere es una vida más tranquila es una vida bueno aparte de los chismes locales que les he compartido de cosas pasan aquí que la gente se pelea por el tamaño del pan porque si es verdad este es un lugar muy tranquilo estamos llenos de naturaleza miren son las bueno son las 12 ven el silencio ven mucho silencio mucha paz te despiertas te despiertas con los pájaros te duermes con los grillos llueve estamos ahorita les voy a decir a qué temperatura estamos estamos en pleno verano pleno verano ahorita les digo a qué temperatura estamos para que se hagan una idea porque decidí decidimos vivir aquí estamos a 22 grados 22 grados es un lujo tener este clima ahorita o sea no inventen mis papás me dicen que en Guadalajara hace mucho calor nunca han tenido tanto calor como este este año de hecho estaban diciendo bueno vamos a cambiar de tema a mi sufrimiento personal dejemos del sufrimiento personal ya me desahude con ustedes ya ya es verdad estaba viendo las noticias que ya no estamos en el calentamiento global o sea ya el calentamiento global agarró sus maletas abrió la puerta y se fue ahora nos está visitando el la ebullición global o sea la ebullición global ya ni siquiera el calentamiento global ya es la ebullición global o sea ha hecho tanto calor este año y yo veo que todo mundo en todo el mundo están como hervidero y yo veo Kashmir el clima y digo gracias Diosito porque escogí este lugar porque si yo hubiera estado en Delhi yo estuviera llorando todos los días porque hace un calor y yo tendría una quejadera pero una quejadera ahorita de que está haciendo calor de que el calor y que el calor yo creo que me escucharon unas 10 o 20 veces decir calor durante el envío bueno ya me escucharon decirlo pues pero lo que me refiero es que yo con el calor si soy bien quejumbrosa me quejo del calor como si quejarme me lo fuera a quitar me lo fuera a quitar a ver voy leyendo voy leyendo este ok recuerdo en Delhi cuando no podías envolver los presentes para la boda de musca la boda de casa la boda de casa la boda de casa Jimena sé yo soy mala sigo siendo mala para envolver cosas por cierto yo te sigo desde que tu niño te tiró el monedero cuando vivías en Delhi ay no gente bonita ni saben ni saben ni saben yo comencé a seguirte porque te viene un video de Angélica Ladino tengo muy poco siguiéndote y me encanta tu contenido ahora que mis hijos están de vacaciones me desvelo viendo tus videos que bueno Sandra bonita bueno la verdad es que tengo más de mil videos en el canal o sea tengo más de mil videos en el canal si ustedes son nuevos en el canal y encuentran mi contenido actual un poco aburrido porque es una vida un poco simple y ya estamos en un poco de rutina ahorita con los niños en la escuela pueden ir atrás un poquito atrás en mi pasado y tengo casi mil videos en el canal seguramente alguno de esos videos será interesante porque pues antes viajaba un poquito más teníamos otros tipos de cosas y este bueno nos pasó todo lo del COVID y bueno que más nos pasó así que los invito a que vean contenido también de antes este dice Leti así es Jimena fíjate el grado de maldad que tienen que por apoyar a otra personita me clonaron lo bueno que esa personita del canal me conoce bien y ocultó en su canal a esa persona mala onda hay varios clones hola Maggie saluditos ya sé casa sí de casa no nada acá hace un calor que puede ser un huevito en la calle ay sí a mí con que no no está el huevito no 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 te gustaría irte un año a México me gustaría no me encantaría ir a mi país no les voy a decir que no pero miren vamos a ser realistas y esto no es algo que yo no les que yo les he ocultado yo quiera pretender otras cosas hay gente que realmente me pone no sé en una posición de qué o qué yo les he compartido creo que si no es que todo la mayoría de todo lo que en mi vida pasó y yo ya les he comentado que hasta diciembre del año pasado nosotros teníamos ahorros esos ahorros nos iban a ayudar para seguir ahorrando seguir con la construcción de la casa tenemos una camioneta en puerta pero se vino lo de mi suegra recuerden que les comenté que no tenía seguro de gastos médicos mayores tenía un seguro de muy poquito de muy poquita cantidad y en diciembre que eso pasó con mi suegra ya lo he comentado varias veces igual las que no entienden les voy a comentar tuvo dos cirugías una en diciembre la otra la tuvo en enero y eso nos desbancó no solamente a nosotros también a mi cuñado o sea como como pequeña familia nos desbancó fue una emergencia médica y pues fue prioridad la salud de mi suegra entonces como nos desbancó pues los ahorros gente bonita lo que teníamos ahorrado se fue se gastó ok se gastó este año que entra obviamente las cosas han sido diferentes no la vida cambió para todos porque ya mi suegra no puede salir no le gusta salir de hecho si ustedes le dicen suegra salimos no quiere salir ella prefiere recibir visitas aquí en casa o de repente que la convencemos para ir a comer algo pero ella no quiere salir porque ya su movilidad está desgastada mi suegra sufre ya de osteoporosis y aparte tiene dolor en uno de los hombros tiene su marcapasos y bueno entre otras cosas entonces la vida cambió mis hijos también entran a la escuela antes hacíamos el homeschooling y cuando hacíamos el homeschooling pues o escuelita en casa teníamos más libertad podíamos ir viajar para hacer muchas más cosas porque los niños no tenían que asistir a clases o sea tenían la maestra en la casa y ella les daba la escuela pero mis hijos entraron a la escuela ya saben ustedes ellos entraron aquí cuando nos mudamos y este entonces ellos pues su prioridad es su escuela si ellos tienen vacaciones pues en las vacaciones planeamos algo pero por ejemplo las vacaciones solamente aquí les dan en diciembre o sea en el invierno que son tres meses de vacaciones son tres meses durante el verano les dieron una semana y ya y la verdad aquí en el verano para viajar a cualquier lado a cualquier lado es horrible es un calor insoportable insoportable Delhi llega a los 50 51 grados es demasiado entonces créanme que en el verano viajar a cualquier lado de aquí de la India es te acaban y con tres pequeños menos o sea no por eso no viajamos este año o sea realmente este año hemos estado tranquilos tuvimos este gasto en diciembre teníamos planeado hacer un viajecito en enero pues bueno ese viajecito no se pudo realizar por estos gastos pero todo ahí este no se escucha ya me estaré acabando la batería espérenme ¿se escucha o no? es que este teléfono no se escucha no se escucha me frustré déjenme ir por la batería espérenme a ver a ver si se escucha bueno es que saben ese teléfono es el que se me cayó al río entonces este cuando se le va a acabar la batería no me avisa nomás se deja de escuchar todo o sea la llamada todo se deja de escuchar y es cuando me doy cuenta que ya se va a apagar el teléfono pero ya no lo puse a cargar por si las dudas para que no se me descargue entonces bueno como les digo este año pues tuvo que ser así así Diosito nos agarró y nos dijo a ver se me sientan hoy aquí se me van a sentar van a estar quietecitos y van a llevar una vida sensible sensible sencilla y ya tranquilita un tiempo y eso es lo que pasó pero yo le agradezco Diosito que haya sido eso y no alguna tragedia o algo mayor que nos hiciera estar así o sea bendito Dios mi suegra está con bien está con nosotros también aquí en Kashmir así que creo que eso lo vale más que cualquier viajecito o camioneta o casa ya algún día lo vamos a terminar de construir tenemos que ahorrar no podemos decir ah este mes tengo 20 mil pesos que me sobran por ejemplo que es el ahorro por ejemplo del mes un ejemplo se lo voy a meter a la casa no o sea a lo que me refiero es que uno ahorra no ahorra no sé 5 meses 20 mil ya tienes 100 mil ah bueno ya con 100 mil le pones algo a la casita pero pero pues no ha sido fácil porque justamente ahorita lo que estamos ahorrando bueno parte se sigue ahorrando obviamente y parte la estamos usando para este proyecto del que les he estado hablando que hemos estado trabajando desde desde febrero así que pues tenemos que dividir ahorita los ahorros a quien no le gustaría continuar la casa a mi me encantaría continuar la casa pero ahorita pues no se puede ahorita no se puede espero que pronto podamos hacer aunque sea alguito pero pues así es gente yo les voy compartiendo mi día con día y ya hay gente que me acusa de que yo quiero ser rica yo no quiero ser rica ni me interesa ser rica millonaria para nada creo que entre más dinero más problemas y más estrés y más envidias y más chisme y más todo lo negativo si más todo lo negativo yo con que tenga una vida normal que a mis hijos no les falte que comer que vestir este sus vacaciones lo normal yo estoy feliz con eso yo no necesito muchísimo dinero para ser feliz o sea realmente mi felicidad está bueno yo ya soy muy feliz yo estoy yo soy feliz estresada sí a veces pero eso no quiere decir que yo no soy feliz soy feliz y aquí en Cachimil soy mucho más feliz pero pues sí sí se puede estar mejor pero por el momento pues no por el momento pues no no dejamos de vivir gracias a Dios mi esposo ahorita gana la cantidad suficiente para mantener esta casa los gastos de mi suegra y yo con lo que gano pues tengo mis ahorritos en México un dinerito le doy a mi mamá también allá en México y otro me lo quedo acá y es el uso para mi café para mis gastos para mis compras así que estoy feliz ¿para qué le pido más a Dios? la verdad no le pido más a Dios ya nos tocará ahorrar más pero bueno a ver los voy a leer un ratito dice dice no te preocupes novia pero te voy a revisar ¿qué hace que no puedas escuchar? tal vez sí tal vez sí es que bueno es que les digo que mi celular también falle entonces por ahí disculpen ahí disculpen si de repente no se escucha hola nana saludos y tus anillos y tus anillos que compraste de piedra grande esos anillos Sandra se los di a mi mamá se los regalé a mi mami porque saben que yo no uso anillos muy grandes y a mi mamá le encantan los anillos así entonces yo cuando fui a México mi mamá le regalé esos anillos y ella sí los usa y mucho créame todos los días los trae puestos a mi mamá le gustaban eso de bueno mi mamá tenía muchos anillos de Egipto de hecho egipcios que mi papá le regaló pero pues también como siempre ya les he contado que mi mamá mi mamá viene de una familia media o sea mi abuelito en paz descansa mi abuelito pues era un señor muy trabajador mi abuelita era una ama de casa completamente tuvo siete hijos y ella los crió tenía de repente una muchacha que le ayudaba a mi abuelita también pero mi abuelita fue señora de casa fue señora cien por ciento de casa nada de negocios nada fue siempre dependiente de mi abuelito mi abuelito se dedicaba a vender medicinas a otros estados y este le iba muy bien a mi abuelito gracias a ti gracias a Dios perdón a mi abuelito y pues gracias a eso mi abuelito le pagó los estudios a todos mis tíos pero mi mamá pues mi mamá era como la oveja negra de la familia mi mamá se casó joven como yo a los 19 años tuvo hija como yo a los 21 que fui yo tuvimos la hija a la misma edad y como yo mi mamá igual se dedicó a los negocios entonces mi mamá no estudió la universidad si mi mamá no estudió la universidad por hacer negocios con mi papá y pues bueno mi historia es muy similar o sea yo también me casé temprano no estudié la universidad por casarme y hacer negocios luego ya vino mi hija y luego ya vino mi segundo hijo al año y medio y bueno así es gente bonita así es dice socorro saludos no no te felicito eres una mujer muy luchadora siempre te veo saludos de sacramento california saludito socorro después verá y ustedes confíen las dejo chicas tengo cosas que hacer bendiciones para todas bendiciones juana bonita nana aún eres joven en unión con feroz para organizar tus proyectos sí sí adriana es en lo que estamos y es en lo que estamos créeme o sea ya primeramente dios esto nos va a dar para muchas otras cosas y va a tener mucho más contenido que mostrarles pero por el momento estoy así como que sin poder compartirles mucho dice nana a mí me encanta esa piedra de la luna y los aros que compraste en el lago mientras paseaban con esa embarcación no se me olvidó jamás la hermosa que era la cadenita con su piedra y los aros ahí la tengo todavía la moonstone la moonstone ahí la tengo déjenme se las muestro es que tengo todos bueno hablando de mis anillos y yo hablando de mis anillos yo me quité los anillos estos esos me los había quitado y apenas me los puse después del hospital porque acuérdense que se me estaban hinchando las manos entonces me los tuve que quitar apenas me los puse pero traía los de zafiro y el de rubí y los metí en una bolsa y ya no me acuerdo en qué bolsa están ahorita que me acordaste de la piedra este bueno ya lo buscaré al rato dice nana es lindo que con lo más simple la bendición de Dios es feliz es lo que les molesta a las personas la felicidad ajena pero porque les hace falta Dios en su corazón en mi opinión pues la verdad sí la verdad sí yo no 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 yo no tengo tiempo ni de estar viviendo la vida de otras personas realmente cuando tengo tiempo lo que hago es ver las series y ya o sea digo no para qué me estoy preocupando a menos de que no sea mi familia y que me compartan algo pues para qué yo voy a estar ahí metida viendo otra gente eh ay hablando de hablando de hay gente bonita hablando de me acaba de llegar un correo espero que sea buenas noticias bueno es que ando con unas cosas gente bonita saben que me llegó un correo que tengo que contestar inmediatamente así que me voy a pasar a retirar ya porque me va a llevar un tiempito a responder esto y es importante que lo haga porque ya les digo que hay cosas que se arreglan fuera de redes sociales entonces pues ando en eso gente bonita los quiero mucho gracias por acompañarme en el en vivo del día de hoy y por ser parte de mi vida primeramente mañana ya les subo vlog de alguito pero les subo vlog y bueno ya hablé lo que tenía que hablar creo que ya me desahogué estaba un poco triste por no poder compartirles vlog el día de hoy pero ya les hice en vivo ya como que me quedé tranquilita así que pues bueno Josefa todos cuídense mucho Didi gracias a todos por el apoyo gracias a todos por el cariño eso siempre lo van a tener mi agradecimiento eh nos vemos mañana en un próximo vlog y los quiero mucho les mando un fuerte abrazo hasta luego bye bye chau